Bienvenidos a Montremblant en Quebec donde encontramos esta estación de esquí especialmente diseñada para los amantes de la aventura. Aquí tenemos una montaña espectacular, tenemos 94 pistas, tres testillas. Aquí me encontré con un amigo a quien le apodan el Quas, él me invitó a seguir la montaña abajo, pero mientras yo lo filmaba, tropezamos y tuve que comer mucha nieve. En el crudo invierno de Quebec, además de esquiar, hay otras opciones para los más atrevidos. Una de ellas podría ser dormir en un hotel de hielo, pero tanta comodidad fue demasiado para nosotros, por lo que preferimos dormir dentro de lo que llaman un Quincy, algo parecido a un iglú de los esquimales. ¿Qué diferencia tiene el Quincy con el iglú? Pues la diferencia es que es hecho de nieve, compactada y usamos una pala. Vamos a intentar dormir aquí, lo bueno es que somos muchos, así es que vamos a estar más calientitos. Y mañana en la mañana vamos a hacer ice climbing, así es que buenas noches. ¿Y si quiero hacer pipí? Ahora estamos en la región de Charlebois en Quebec, y frente al río San Lorenzo, escalaremos una cascada congelada. A este deporte se le llama ice climbing, y Juan Felipe nos mostrará esta insólita técnica. La técnica se llama mono, te pone el piolete arriba, y te sube hasta el piolete, remove el otro, y... Por supuesto, además de los piolets, se necesita un calzado especial. Estos se llaman crampones, son como las patas de alguien, y estos sirven para poderte adherir perfectamente. Créanme que es un deporte que requiere de una gran condición física, pues se usan todos los músculos del cuerpo. Usar siempre tres apoyos mínimo, es decir, dos piernas y un brazo, de ser posible, si no dos brazos y una pierna. A veces con el cansancio se acentúa el peligro de caer, pero lo peor es cuando te caen grandes estalactitas encima. Cuando mi piolete se remove, el hielo se cae en mi cara, y mi nariz parece como un guerrero. Pero créanme que todo esto vale la pena cuando se hace un deporte tan fuera de lo común, y se disfruta del paisaje y de la naturaleza al mismo tiempo.